Qué emoción realmente, vamos a viajar con todos estos chicos maravillosos y bueno, por supuesto con Fabio. A Chicago, es uno de los tantos viajes que ya vienen haciendo con la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Felicidades por todos los logros y éxitos, Fabio. Bueno, gracias Lucía y bueno, en esta ocasión tenemos el placer de tu compañía en este viaje y bueno, es una experiencia más para nosotros, a los chicos que viajan también. Bueno, ellos ya han dado su última clase en estos días porque ya mañana están viajando y bueno, para nosotros realmente es una oportunidad más que agradecemos. Ya estuvieron en muchísimos países, ¿tenés más o menos la cuenta de la cantidad de países donde estuvieron, Fabio? Sí, hemos superado los 40 países y en Chicago es la segunda vez que estamos. El año antepasado hemos estado en Chicago, en diciembre del año antepasado y ahora gratamente nos ha venido esta invitación que para nosotros realmente es otra vez una fortuna que podamos dar oportunidades a cada vez más chicos que puedan viajar con nosotros. Esta invitación viene de parte de una iglesia, ¿verdad? Sí, es una iglesia muy grande que tiene una subace en Chicago y que, bueno, este mes tienen eventos relacionados al medio ambiente, eventos relacionados a la esperanza y han creído muy oportuno que la presencia de la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura puede aportar algo positivo a esos eventos y hemos estimado que es una buena oportunidad para los chicos, entonces la hemos aceptado con mucho gusto. Mi nombre es Evelyn Riveros y toco el saxofontenor. Yo la verdad me siento muy contenta por este viaje porque es una experiencia más y cada vez que pienso que hay un viaje, obviamente hoy me siento contenta porque voy a hacer música por todos los países del mundo que nos fuimos. Mi nombre es Gabriela y toco la viola. En el último viaje conocí buenas personas, conocí más de lo que era Italia, el Vaticano. Con todo nuestro compañero recorrimos y fue una buena experiencia y un buen recuerdo. Mi nombre es Amara Rojas y yo toco el violín y nosotros tenemos clases los sábados que son desde las 8 hasta las 12 y también que son los miércoles que son desde las 2 hasta las 5. Mi nombre es Hugo González, yo toco el cello y lo que siempre pasa en cada viaje, un cague viajo es cómo va a entrar en la orquesta, cómo yo ingresé. Y ese es el tema de todo que gracias a una chica que está en la orquesta yo entré que estamos en relación, vamos a decirle. O sea, tú ya fue la que dijo, él es un buen músico. No, sino que del fútbol pasé a la música. Me llamo Daniel Duarte, yo toco el violín en la orquesta de instrumentos reciclados y estoy muy contento porque va a ser mi primer viaje a Chicago con la orquesta y muy contento por compartir con la periodista Lucía. Mi nombre es Emanuel Infran, toco el violín y quisiera contar una experiencia la última vez que viajamos a Chicago que gracias a la orquesta pude conocer la niña por primera vez. Muchísimas felicidades Fabio, buen viaje. Y bueno, ya estaremos también informando un poquito de todo lo que pasa con la orquesta en Chicago y en el mundo. Gracias a ti y bueno, que disfrutes el viaje con los chicos. Gracias.